¡Suscríbete al canal! 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 día de mañana, conmigo será hasta mañana también, un besote, nos vemos y lo dejo con Maluma, pero no, muchísimas gracias, y esta canción que es Temperatura ¿Dónde están las palmas? Estoy provocando, pa' que suba, suba pa' que suba, suba la temperatura, estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura pa' que suba, suba Oye, Alfa TV Tu mañana y yo, Maluma en la casa, Pretty Boy, baby Pégate a mi cuerpo, que con tu cintura se jure Cállate, no me hagas preguntas ¿Y ese perulacio? ¿Y esos tomecitos de ginásio? ¿Me tienes volando? ¿Será Latina o de Canadá? ¿Será Boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa pero a Colombia conmigo se va Juro que esta noche te estoy velando y mi única meta es amanecer junto a ti amanecer junto a ti, baby la estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba pa' que suba, suba la temperatura estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura y pa' que suba, suba la temperatura estoy calentando pa' que suba, suba pa' que suba, suba la temperatura estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura y pa' que suba, suba la temperatura la temperatura pa' que suba, suba la temperatura